La verdad es que muy bien, no tengo mucho que decir a este respecto porque es que el meeting ya lo veis vosotros, es un meeting muy completo. Nosotros hemos podido traer la Copa de España de Resistencia y la Clio Cup España y aparte pues han unido las finales Euro Cup, la final de la Clio francesa y una Dunlop Final que Renault ha querido hacer para despedir al modelo que ha estado durante estos últimos siete años siendo pues el caballo de batalla de la Clio. Entonces la verdad es que muy satisfecho, por nuestra parte se están cumpliendo todos los objetivos, es las finales de todos nuestros campeonatos y bueno ahora nos queda, la Clio ya la hemos acabado, que Nicolás Milan ya se ha proclamado vencedor y ahora pues nos queda el CER en la clase 1 y clase 2 que en estos momentos ya falta una carrera aún no hay un vencedor definitivo. Esta mañana nos ha ido muy bien, el compañero ha ganado la carrera y la verdad es que estamos muy contentos, llevamos dos o tres carreras que estábamos ahí y estábamos ahí y faltaba la guinda y por fin hoy lo hemos conseguido. Si te refieres al formato de meeting, bueno, cada año va variando, entonces nosotros está claro que el año que viene volveremos a estar aquí con el CER y con la Clio. Si vendremos con esta gente o no, bueno, ya dependerá un poco ahora en estos momentos, estamos viendo la situación para el año que viene, viendo los calendarios, fechas y si a ellos les cuadra venir pues es probable que nos volvamos a juntar porque, hombre, teniendo aquí la Clio pues lo más normal es poder disponer de otras Clios de otros países para poder compartir el meeting. El año que viene cambia el coche, cambia bastante la cosa y la inversión tiene que ser muy fuerte. Por eso también en parte me junté con otro piloto para este año repartir gastos e intentar ahorrar todo lo posible y aparte de que nos ha ido muy bien, pues bueno, los patrocinadores, como te digo, como Transportes Carreras, como Manfilter, Renolvearsa, han dicho que adelante, pues bueno, yo creo que podremos conseguir el dinero para comprar el coche nuevo y, bueno, al año que viene de estar aquí con el Clio 4. Bueno, los 500 kilómetros este año prácticamente no hay ninguna novedad. Siempre se va retocando el reglamento, obviamente, porque lo que interesa es ir evolucionando, pero no hay ninguna novedad. Novedad significativa para este año. Entonces, es un colofón de toda una temporada, un fin de fiesta. Ya llevamos unas cuantas ediciones y espero que así siga. De cara al año que viene sí que habrán novedades porque los 500 kilómetros pasarán a formar parte de un nuevo campeonato que hacemos en formato endurance con carreras de dos a cuatro horas y, por tanto, bueno, pues cobrará ya otro matiz, un plus, digamos, de que forme parte dentro de un campeonato con todo lo que eso conlleva. Dicen que las pensiones no reales, además, de que si fuera un campeonato con todo lo que ¡Suscríbete al canal!